Hola amigos de Tuninmex, estamos con nuestro amigo Víctor Armando Lorenzana Balsalzúa, presidente de la Organización Mexicana de Automóviles Clásicos y de Colección, que nos va a hablar de estas bellezas que vemos el día de hoy aquí en Exhibición y de cómo es la Organización Mexicana de Automóviles Clásicos. Sí, hola, buenas tardes. Como decían, soy Víctor Lorenzana, soy presidente de la OMAC, que es la Organización Mexicana de Autos Clásicos y de Colección. Somos una organización sin fines de lucro. Nos gusta preservar los carros para mostrarlos a la gente nueva de este tiempo, que sepan de dónde vinieron sus autos antes, son de los carros modernos. Nos gusta empezarlos desde cero hasta dejarlos como se ven. Hay unos que son conservados, otros preservados y otros restaurados. Claro. ¿Cuál sería esta diferencia, conservados, preservados y restaurados? El conservado es que se conserva totalmente su imagen, aunque tenga un motor diferente. Ok. Es conservado. El preservado es que está totalmente original, piezas originales, todo. Y que no se le ha metido mano. Se le ha metido mano. Su mano normal, que es pintura, llanta. Algo sencillo. Y el restaurado es cuando están ya picados y todo eso, se le cambian piezas, o se mandan a hacer las piezas y todo eso para tenerlos más o menos al 100% original. Pero sí se nota la diferencia cuando es original, cuando está arreglado. También nosotros exhortamos a que tenga un carro antiguo, se pueda unir a nuestras filas. Hay una cuota anual significativa que es para los gastos nada más de papeleo y todo eso. O sea, no es ningún lucro para poder hacer este tipo de eventos. ¿Qué necesitaría una persona, digamos, que tuviera un auto así clásico para entrar con ustedes? ¿Qué es lo que necesita? No es totalmente primordial que tenga las placas de auto antiguo. Porque hay veces que no las tienen. Sí. Pero que tenga un 80, 90% de originalidad. Ajá. Eso es lo que nosotros pedimos. Que esté bien conservado el carro, bien presentado. Ajá. Que no... O sea, hay eventos para todo, ¿no? Hay eventos que queremos lucir lo bonito. Ajá. Y hay eventos que pueden lucir sus carros en el estado que los van arreglando. Claro. Porque a cada evento ya les hicieron un arreglo, que ya le arreglaron el golpecito, que ya le cambió llantas, que ya le arreglaron la suspensión o el motor. Ajá. Hasta que en un evento lo vamos a ver, que hasta los llegan a hacer un destape para que vean como que se haya pintado y restaurado. En dado caso que yo llegara con ustedes, si tuviera algún problemilla el auto, no sé, tal vez de pintura, tal vez de interiores, ¿ustedes irían guiando a esta persona? Sí. O no sé si tengan alguna especie de taller o algo a donde ustedes envíen estas personas. Alguien de específico no, pero podemos orientarlos con los mismos compañeros que tienen taller, los recomendamos, ya sea eléctrico, ojalatería, pintura, mecánica, suspensión. Y ya entre nosotros mismos, ¿sabes qué? Yo vi estas refacciones en tal lugar. Y los vamos orientando. Porque muchas veces nos llegan a decir, oye, ¿cómo puedo sacar las placas? ¿Me pueden ayudar a sacarlas? Realmente no podemos ayudar porque es cosa del gobierno. Pero sí les podemos decir qué es lo que necesitan para llevarlo. Porque hay veces que están los coyotes, que los coyotes nos cobran algo, que uno mismo puede ir a hacerlo. Y se ahorra uno mucho dinero, la verdad. En este caso, ¿qué requerirías para que te dieran unas placas de estas? Es un 80% de originalidad del carro, bien presentado, que funcione bien el motor, todo lo eléctrico, luces, el radio, la vestidura impecable, todo eso son los detalles que debe tener. ¿La pintura también? Sí, sí, porque en el caso mío, cuando lo iba a sacar las placas, se le habían arreglado unos golpecitos de portazo, se alineó, y lo llevaba con el primer, y me lo rechazaron por eso. Y me dijeron, no, compren la pintura de display y píntale, y en las fotos no se nota tanto. Digo, no, la verdad, cochinada. Oye, ¿y cómo le hacen ustedes en este, en el caso de estos que ya tienen? ¿Tienen tiempo que tal vez la pintura ya no esté muy actual? ¿Cómo le hacen para conseguir? ¿O eso no tiene tanta importancia? En cuestión ya a eventos más, este, de alta... ¿Como elegancia? Ajá, este, sí, se procura que sea la pintura, no la original, el color original. Porque hay veces, si yo quiero, me agarro y lo pinto de negro, pero ya no es el color que salió de agencia. Entonces, ya cuando tienen todo el color, aunque sea ya pintado de... No vale. No pasa nada, o sea, sí es el color original. Pero sí ya lo pintan uno, traen unas placas, donde viene toda la nomenclatura, de cómo salió de agencia, si salió austero, si salió con caja de velocidades automática, estándar, el color de pintura, qué tipo de llantas y todo. Ah, mira. Entonces, ahí, todo eso. Luego se puede conseguir el catálogo de pinturas de esos años y ya se manda igual a la pintura. No queda totalmente igual, pero sí muy semejante a lo original. A lo original. En el tiempo de estos autos, la pintura era de laca, esmalte, y ahora son las bicapas, que ya es un color base y después se le echa el transparente para que vean. Esa es la diferencia de antes. Ajá, a la actual. Ajá, que todavía hay esmaltes y lacas, o sea, se puede... Y si es válida esta pintura. Sí, sí, es válida, ajá. Sí, porque, imagínense las inclemencias del tiempo. Sí, no. ¿Qué sería lo más difícil de conseguir de un auto clásico? Emblemas. Ajá. Emblemas, molduras. Ajá. Son muy difíciles. Hay quien las haga, este, pero sí son muy difíciles. Por ejemplo, estas manuscritas. A mí me costó mucho trabajo conseguir unas que me rompieron. Ajá. Me costó mucho trabajo y muy caras. Ajá. Sí, y de este modelo en especial, es muy escaso. Ajá. Y no digamos que ya de esos carros antiguos. Sí, todavía más. Por ejemplo, el Mustang, el Volkswagen, todavía se siguió fabricando, fabricando y hay mucha refacción para ellos. Ajá. Pero así para esto, está muy cotizado, muy difícil. Ya. Por ejemplo, también como las, la camioneta pico que está aquí. Ajá. Son muy difíciles de conseguir los tapones. Sí. Este, las molduras y todo más. Más que motor, más que pintura, más que interiores. Sí. Porque de motor y todo, bueno, de todo se puede hacer. Ajá. Mi carro es el ring 13 y ya me es muy difícil conseguir las llantas de cara blanca. Ajá. Ya, ya no es tan... Tan fácil. Comercial. Ajá. Ya no conviene. Entonces, este... Sí, las compré, quizás eran hace como... Ocho años. Y este... Y estoy tratando de conseguirla. Ajá. Porque ya, ya tienen su tiempo, entonces... A ver, cuéntanos un poquito de cómo fue que... Conseguiste tu Valiant, cómo estaba, qué hiciste. Bueno, este carro es uno de los carros preservados. Ah. Porque este carro lo tenemos en la familia desde nuevo. Ya. Entonces, se ha mantenido como está ahorita. Ajá. Se ha pintado. Dos veces se pintó. Una de las pinturas estuvo mala. Ajá. Y luego ya lo pinté como está. Ajá. Pero lo que son las tapas de los interiores, el cielo, este... Son originales. Son originales. Son originales, los tapones, los tapones, todo, todo es original. ¿De qué año es? Es de 1969 este, Valiant. De 69. Está muy bonito. Sí, entonces, este es uno de los carros, es preservado. Ajá. No está, este... ¿Cómo está? Restaurado. Restaurado. Comentable. Ok. Lo único fue su pintura. Es la pintura y los asientos que... Es lo normal. Las llantas se han cambiado. La batería. O sea, es lo normal en tanto tiempo. Ya tiene 52 años el carro. Sí, ya. Bueno, pues no sé si gustes agregarnos algo más. Pues estamos abiertos a que el público que tenga un carro antiguo se contacte con nosotros. Este, no sé si le di mi tarjeta o... Si nos dices alguna página, dónde te pueden encontrar, algún correo. Mi correo es bigmar, yo en medio lab, arroba hotmail.com, con su servidor Víctor Lorenzana. Así estoy también en Facebook, como Víctor Lorenzana. Y mi teléfono es 5532-2644-52. Y ahí en WhatsApp también nos puedo atender. Para quien quiera entrar al club. ¿Cuántos miembros lo tienen actualmente? Ahorita tenemos entre 15 y 20 miembros. ¿Todos de la Ciudad de México? No, tenemos de Tulancingo y Hidalgo. Ajá. Este, y prácticamente, y del Estado de México, prácticamente sí somos de la parte central. Pero, pues, quien quiera de otro Estado y todo, estamos abiertos. Ok. No hay ningún problema. Bueno, te lo agradezco mucho. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.